Muy buenos días señores jurados, mi nombre es Jorge Luis Zulca Castro, soy estudiante del quinto grado de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. El día de hoy les dedicaré estas lindas melodías que lleva por título Trencito Macho y un lindo Santiago. Mi lema motivadores, nosotros somos los ciudadanos del Bicentenario. Y dice así. Trencito Macho 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 Trencito Macho